Keep burning, enciende mi pasión Nadie como tú me sostiene desde Sion Ahora tú lo sabes, tienes mi canción Tú me diste todo el deseo de mi corazón Nadie como tú fuera de ti, no hay nada Tú vives en mis versos de cada madrugada Ahora tú me inspiras, dejar las cosas vanas Mi corazón está en la habitación de tu casa Tu misterio, tu silencio, no hay nada fuera de ti Conocerte mi remedio, no quiero vivir sin ti Un amor, un amor así Un amor, un amor así Nada fuera de ti Un amor, un amor así Nada fuera de ti Nada se compara cuando estás aquí Yo no espero la suerte, yo solo te espero a ti I never lose my cool si estás junto a mí No importa si se juntan, consultan contra mí Tú tienes mi verdad, nada fuera de ti En ti está mi fortuna, mi amor y mi locura Te anhelo con violencia y a veces con ternura Satura mi rima, satura mi rima, tuya es la poesía Un amor como el tuyo, dura toda la vida Soy adicta, soy adicta, conmueves todo en mí Un amor perfecto, no hay nada fuera de ti Un amor, un amor así Un amor, un amor así Nada fuera de ti Un amor, un amor así Nada fuera de ti Nada se compara cuando estás aquí Nada se compara cuando estás aquí Oh, 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 oh If you want that love, put your hands in the air Ain't no other love, put your hands in the air If you want that love, put your hands in the air Ain't no other love, put your hands in the air Nada fuera de ti Un amor, un amor así Nada fuera de ti Nada se compara cuando estás aquí Nada fuera de ti Un amor así Nada fuera de ti Nada se compara cuando estás aquí